Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo 14 años vendiendo casas, apartamentos, lotes y fincas en la Florida. Yo soy hispano, yo soy ingeniero, yo conozco muy bien este oficio porque llevo mucho tiempo trabajando en él. Yo le puedo ayudar a usted a comprar su casa propia. Comprar casa propia financiera en este momento es muy fácil. Llámenos y nosotros le ayudamos a comprar su casa propia. Mi teléfono es 239-645-6017 o 239-440-4104. Si usted está interesado en comprar una casa financiada es muy fácil. Primero, tener más de 590 puntos. Si tiene menos de 590 puntos, nosotros le podemos ayudar a subir el crédito. Segundo, tener un ahorro por ahí de 5 o 6 mil dólares para una casa de 150 mil. O sea, tener por ahí unos 3 mil o 4 mil por cada 100 mil dólares de préstamo. Tercero, mostrar que los movimientos bancarios en los últimos 5 meses. Cuarto, ser ciudadano o residente en los Estados Unidos. Quinto, haber declarado tases en los dos últimos años. Más de 15 mil o más de 12 mil si es una persona sola o más de 20 o 25 si son dos personas o más. También, haber trabajado en los dos últimos años y tener trabajo en este momento. También, si usted paga arriendo, mostrar los 12 meses últimos de arriendo se le ayuda a mostrar que usted ha pagado bien. Si usted tiene una cuenta bancaria, mostrar el movimiento en los últimos 6 meses en la cuenta bancaria. Cuánto dinero ha movido para saber el banco poderle prestar. ¿Qué necesita para comprar casa? Yo digo que para comprar una casa no necesita no estar vivo y tener ganas de comprar la casa. Hay varios préstamos. Primero, el préstamo del banco, que es un FHA. Y un FHA, que es el que todo el mundo utiliza, o un VA, que es para veteranos, que es solamente para los veteranos, que son casi nada. Pues solamente los veteranos lo utilizan. O sea, el préstamo más fácil y más que el 99% de la gente lo utiliza es el FHA. Este préstamo que exige es tener 3.5% por casi el mil dólares. O sea, usted por casi el mil dólares tiene que tener 3.500 pesos. Si son 200 mil, tiene que tener 7 mil. Ahora nosotros también le podemos ayudar a gastos de cierre. Nosotros podemos pedirle al vendedor que nos dé 4, 5, 6 mil dólares de gastos de cierre. Eso también le ayuda a usted a cerrar menos del 3.5% que le exige el gobierno. ¿Qué más necesita? Tener un crédito de 590. Si usted tiene, hay 3 compañías de crédito. Usted de las 3 compañías de crédito, cada uno le da un puntaje. En los 3 puntajes se coge el puntaje de la mitad. Siempre se coge el puntaje de la mitad. O sea, no es el puntaje más alto, no es el puntaje más bajo. Como son 3, tiene que haber un puntaje que esté en la mitad. Entonces ese es el puntaje. Por eso hay que chequear bien qué puntaje tiene usted el medio, porque ese es el puntaje que hay que subir. Nosotros también tenemos un sistema automático que le podemos ayudar a mejorar su crédito. Eso es un sistema inteligente, computarizado, que chequea su crédito y le dice qué tiene usted que arreglar y qué no tiene que arreglar. Usted puede tener 30, 50 cosas malas, pero el sistema le va a decir arregle estas 4, estas 5 nomás. O sea, usted arreglando estas 5, el crédito le sube a 640, 650. Sin necesidad de hacer nada más. O sea, el sistema le dice qué es lo que usted tiene que arreglar y lo demás lo puede dejar como está. ¿Qué más? Usted comprar una casa, el único problema que yo le doy a comprar una casa es que el banco le va a decir, comprar una casa financiada, el banco le va a decir, es mucho papeleo y mucha información. Toda vez la gente se aburre, pero el mejor negocio que usted hace en su vida es comprar una casa. O sea, usted nunca pierde comprando una casa. Primero, porque es su casa. Segundo, porque lo que usted está pagando es casi que va pagando los arrendamientos. Queda pagando casi, en este momento, casi igual a un arrendamiento. Pero dentro de un año, cinco años, va a ser mucho menos que un arrendamiento. Porque los arrendamientos van para arriba. En cambio, el morgue suyo durante 30 años va a ser un morgue fijo. Nunca le va a cambiar. Van a cambiar los seguros y los tasas, pero el morgue jamás le cambiará. Va a ser fijo por los 30 años. ¿Qué más? Nosotros le ayudamos a, ¿qué más gastos hay después de conseguir el crédito? O sea, usted va a un banco, el banco le califica, el banco le dice cuánto le va a prestar. No es que a mí el banco me presta, pero todos los bancos, el banco, de acuerdo a un montón de información que usted tiene, le dice, yo le presto tanto, que es un 30% más o menos de su valor anual, lo que usted se gana, o un 33%. Entonces, por eso, todo el mundo dice que no, yo consigo el préstamo. Eso es mentira. Porque usted no sabe cuánto el banco le va a prestar. El banco, de acuerdo a un montón de factores, le dice, le va a prestar 150, le va a prestar 200, le va a prestar 100, le va a prestar medio millón. O sea, el banco le presta, de acuerdo a sus ingresos. De manera que eso que le digan a uno que no, que yo tengo el préstamo asegurado, eso también es mentira. Nadie tiene el préstamo asegurado. O sea, eso hay que ir al banco y conseguirlo y pelearlo y llevarle papeles y traerle papeles. O sea, ningún crédito está asegurado. Yo tenía una persona que tenía más de 3 millones de dólares, necesitábamos 100, 100 mil dólares para comprar una casa de 200 mil. Él tenía los otros 100 y fuimos al Banco de América, y a pesar de que tenía una cuenta casi que 50 años en el Banco de América, había movido más de un millón de dólares, no le quisieron prestar. ¿Por qué? Porque este señor no mostraba ingresos, porque todo lo hacía por debajo, entonces él no mostraba. Pero él decía que tenía muchos ingresos, no lo mostraba, y porque la declaración de renta de él también era muy bajita, y tenía muchos gastos. Entonces él mostraba los gastos, pero no mostraba las entradas. Entonces el banco decía, usted este año está quebrado, porque dice que le entran 20 mil al año y se gasta 50 mil al año, está quebrado. Le pregunté que le entraba más, pero lo que pasa es que él mostraba los gastos, pero no lo mostraba las entradas. Entonces por eso, así tengo usted mucha plata, no le presta. Ahora si usted tiene bancarrota, tiene choncel, eso se arregla en 2, 3 años, o sea, todo se arregla en 3 años. Acuérdese que aquí todas las deudas tienen seguro, o sea, si usted no paga una deuda en 1 o 2 años, el seguro paga el 50 o el 60% de la deuda, o sea, aquí los bancos nunca pierden, nadie pierde en una deuda, porque ellos le pagan a usted el 50 o el 60%. Cuando a usted lo llaman a cobrar una deuda, es que están cobrando lo que queda de la deuda, o sea, el 40% que queda, porque ya el seguro le pagó el 50 o el 60% de la deuda. Por eso aquí nadie pierde, porque todos los préstamos de Estados Unidos, sea para carro, sea para casa, sea para lo que sea, las tarjetas de crédito tienen un seguro, y ese seguro lo paga en 1 o 2 años a la persona que... Por eso se llama colegio. Cuando usted va a una colegio, quiere decir que le van a reportar en el historiador de crédito, y eso le ayuda a cuando usted va a una colegio, le baja el crédito. Por eso usted tiene que también cultivar el crédito. Esas colegios le quitan puntos. Entonces, ¿qué hace uno? Sumar puntos. ¿Cómo suma puntos? Cuando usted tenga una tarjeta de crédito, tenerla menos del 10 o el 15% del valor de préstamo total de la tarjeta. ¿Qué quiere decir? Si a mí me prestan 1.000, tener la tarjeta en 150, 170. Si a mí me prestan 500, tener la tarjeta en 50, 70, 80. Si a mí me prestan 5.000 en la tarjeta, tener una tarjeta de 250, 350. Ahora, nunca cancelar la tarjeta. Cuando usted cancela la tarjeta, su puntaje se le daña. Nunca cancelar una tarjeta, nunca. Nunca cancelar las tarjetas. Las tarjetas deben dar un costo bajito, pero nunca cancelarlas. Porque la tarjeta, así tenga muy poquito, le da puntos. En cambio, cuando usted la cancela, la tarjeta no le da nada. Ni cancelarlas, ni dejarlas en cero. Las tarjetas nunca se deben quedar en cero. Siempre debe tener algún valor para que le mande puntos. Otra forma de subir puntajes también, si una persona familiar tiene una tarjeta durante muchos años y le ha pagado bien, decirle que le agregue la tarjeta de él. Simplemente le anota la tarjeta y esa tarjeta le ayuda a darle puntos a usted. Otra cosa que le da puntajes es pagar bien las tarjetas y pagar bien el carro. El carro es de las cosas que más quita para comprar una casa. Casi la mayoría de las personas que no han podido comprar una casa es porque tienen una cuota fija del carro. Si yo me gano 2.000 y tengo una cuota fija de 500, quiere decir que yo no me gano 2.000 al mes, sino que me gano 1.500 al mes. O sea, me rebajan 500 pesos al mes porque el banco dice usted le gana 2.000, pero como tiene que pagar el carro, entonces sus ingresos son de 1.500 por 2, entonces no puede comprar porque son muy bajitos. Por eso es que los carros son los mayores problemas para los préstamos botecarios. Por eso yo le digo a la gente compre primero la casa y después compre el carro, no al revés. La gente compra primero el carro porque a todo el mundo con crédito, sin crédito, con mal crédito, con buen crédito, en la luna de Marte le vende un carro. O sea, para comprar carro no necesita crédito, pero para comprar casa sí necesita crédito. Por eso yo digo que el crédito para lo único que sirve es para comprar una casa no más, financiada por el gobierno. Pero es una compra muy buena. Todo el que compra casa se gana 15, 20, 30.000 dólares de valorización en la casa en un año o dos años. Se gana más plata a veces en su casa que trabajando. La mejor compra de su guía es la mejor inversión que tú haces su guía en tener casa. Yo digo, tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Yo tenía mal crédito y hasta que un día una persona me dijo, Sergio, pero usted vende casa, si usted no tiene casa. Yo dije, si casa de herrero, coincidió de palo. O sea, yo voy a arreglar mi crédito y voy a comprarme la casa y eso hice. Y arreglar el crédito no es complicado, no es difícil. Yo digo que el crédito es como el cuerpo humano, como la salud del cuerpo humano, es como una enfermedad que hay que mirarla, que hay que chequearla, que hay que corregirla y que hay que aplicarle las cosas que el médico le diga. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es hacer un diagnóstico de su crédito. ¿Cómo está su crédito? Todos los créditos de todas las personas son completamente diferentes. Casi que nadie tiene una historia de crédito igual a nadie, porque todo el mundo tiene muchas cosas diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es correr el crédito. Y en base a correr el crédito, si su crédito está más de 630, 640, si usted tiene ingresos más de 20, 25 mil dólares, si usted es ciudadano, residente, si usted está trabajando en este momento en la Florida, usted fácilmente consigue un préstamo para comprar una casa aquí en la Florida. Pero si usted no tiene buen crédito, eso se puede arreglar. O sea, nada, lo único que no se puede arreglar en la vida es cuando uno se muere, pero todo se puede arreglar. Mira a Trump, Trump tuvo como dos bancarrotas y el que va a dar el gobierno 5 mil, 10 mil millones de dólares y ahora es presidente de Estados Unidos y ahora tiene buen crédito. O sea, todos los créditos se pueden arreglar. Después de dos o tres meses, dos o tres años, usted no, usted todas las deudas se pueden borrar. Por eso, tratar de arreglar el crédito es muy buena inversión. ¿Por qué? Porque le ayuda a comprar su casa. Usted si ha comprado una casa y lleva un año pagándolo bien, usted puede comprar una segunda casa porque usted ya tiene una casa de arrendamiento. O sea, usted puede comprar una segunda casa dando el 5, dando el 10%. ¿Por qué? Porque usted le puede ser el banco. Yo me gano 30, pero como va a comprar otra casa, entonces yo arrendo esta casa. Entonces, esta casa la puedo arrendar en 1,500. Yo recibo 15, 17 mil dólares al año malo que yo me gané porque esta casa la voy a arrendar. Entonces, todo el que tiene una casa le queda muy fácil comprar otra casa porque ya tiene uno, tiene un, un sueldo más agregado a lo que se ha ganado en este momento. Lo más importante para comprar casa es tener ganas de comprar la casa. Yo a veces veo que la gente no tiene ganas como que sí, como que no, como que mañana, como que después. O sea, cuando a uno le prestan para una casa es como si se ganara la lotería. El gobierno le va a prestar 100, 200, 300 mil dólares y usted no tiene que sustenticar muy poquito, realmente. El 3.5% es valor de la deuda. O sea, eso a veces no es mucho. Yo digo que cualquier persona de Estados Unidos se puede conseguir 5, 7 mil dólares para comprar una casa, sea prestado, sea con un amigo, sea con la mamá, sea recogiendo, sea haciendo alguna cosa para hacer el juez y para comprarse su casa propia. La casa propia también da mucha ventaja, usted la puede arreglar, usted la puede mejorar, la casa propia usted puede quitar de los tazes el morgue que está pagando, los seguros, los tazes, o sea, hay un montón de ventajas para tomar casa propia, pero la mejor ventaja de tener casa propia es que las casas están valorizando y usted, una casa en un año puede conseguir 20 o 30 mil dólares de valorización y esa plata es suya. Casi todas las casas que estoy vendiendo en Miami son casas que las compraban en 100, 120 y en este momento las están vendiendo en 300 o 180 o 190. Lo mismo que las casas aquí se compraban en 50, 70, en este momento están vendiendo en 170, 180, estamos hablando de 4 o 5 años, no estamos hablando de 50 años. Las casas se están valorizando impresionantemente. ¿Por qué se están valorizando? Porque estas casas que hay en este momento a la venta son casas que están vendiendo las casi a mitad de precio del valor real de construirlas. Porque los bancos las quitaban y las vendieron muy baratas. Entonces, esas casas, si usted va a hacer una casa de esas no las hace con menos de 250 mil. En cambio, esas casas se consiguen en 150, 160, 180 mil dólares. Por eso, señores, si ustedes quieren comprar casa, apartamento, lote, financiado en la Florida, llámenos, que con gusto la atenderemos, le ayudamos, le colaboramos. Pero como dice a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, tenemos una persona que quiere comprar casa, yo le ayudo, pero ella también se tiene que ayudar, también tiene que poner ánimo. A veces gente que quiere que comprar una casa pero sin hacer nada, quedándose viendo televisión, no, tienen que salir, buscar, trabajar, luchar, para que el gobierno les preste la casa. En este momento Obama tiene unos planes muy buenos de comprar casa, Trump los quiere embaratar, los quiere dañar, porque Trump quiere acabar todo lo que hizo Obama, Trump dice que si una clínica la construyó Obama, entonces que la tumben, si un puente la construyó Obama, que la tumben, Trump quiere acabar todo lo que hizo Obama, sea bueno, sea malo, simplemente por acabarlo y eso así no es, entonces Trump quiere acabar con los préstamos de casa y solamente los millonarios van a poder comprar casa, por eso hay que hacer esto rápido antes que nos quiten todas las ventajas y oportunidades de comprar la casa de sus sueños, la casa de sus hijos, o la casa de su familia, esto es una inversión que también le queda a sus hijos, es la única inversión que le va a quedar, ya que uno, casi que lo que se gana se lo gasta, pero usted en una casa, la casa si le va a quedar a su familia, llámeme, Sergio Jaramillo 239-645-6017, 239-440-4104, o mi correo electrónico es NSJS100 arroba yajo.com o NSJS100 arroba jolmei.com Muchas gracias y espero que este video les ayude a comprar la casa de sus sueños, la casa de su familia, deje de rentar, está botando la plata por el sanitario, compre su casa que es muy fácil, comprar casa es muy fácil, simplemente hay que entrase y ponerse en la filosofía la compra de la casa y en dos o tres meses tiene la casa de sus sueños, ya lista. Muchas gracias, chao. Gracias. ¿Qué más necesita tener un empleo con haber trabajado en los dos últimos años en cualquier parte? ¿Qué más necesita?